Hay veces en las que nos esforzamos porque nuestro dibujo sea mejor o más realista y a veces llegamos a un límite y no sabemos cómo mejorar nuestros resultados. En realidad muchas veces las herramientas ya las conocemos, pero olvidamos aplicarlas. Por ejemplo, en este caso estoy haciendo este dibujo. Lo estoy haciendo con mucho cuidado, intentando copiar este retrato lo más cuidado posible, pero el resultado no me convence. No termina viéndose muy realista, se ve como un muñeco, le falta calidad, no lo sé. Y a veces hacer algo tan simple como empezar por una estructura. En este caso voy a hacer una elipse y un triángulo, que es como la abstracción de un cráneo humano. Todos tenemos el mismo tipo de esqueleto debajo, entonces esta abstracción puede funcionarnos para cualquier rostro y voy a dibujar algunas líneas guías. Más o menos sé que a la mitad de la cabeza están los ojos y luego a la mitad de los ojos y el mentón está la punta de la nariz o la base de la nariz y después a la mitad de esta distancia está el límite de los labios y el mentón. Digamos, son guías muy sencillas, pero a la hora de empezar a poner nuestro rostro encima de esta guía. Si comparamos el resultado, vamos a ver que se empieza a ver un poquito más natural. Las facciones empiezan a quedar mucho más naturales y se ven como colocados en una mejor ubicación. Los ojos están mejor colocados, la boca, la inclinación del rostro, en fin, el resultado inmediatamente empieza a mejorar. Ahora, si además de esto trazamos nuestro esquema, pero tomando las medidas, digamos, midiendo las proporciones de nuestro modelo y transfiriéndolas a nuestro dibujo, les digo, aquí podemos ubicar mucho mejor a qué distancia van a estar los ojos de la nariz, la boca del mentón, etcétera. Digamos, aquí yo estoy tomando algunas medidas muy básicas, pero ustedes pueden tomar aún más si así lo desean. Digamos, pero eso hace que nuestra estructura sea más precisa y nuestras proporciones aparezcan aún más correctas. El rostro ahora sí parece mucho más natural y empieza a dejar de verse como un muñeco o un dibujo mal hecho y empieza a verse más realista, ¿no? Y la cosa es esto, que esas herramientas las conocemos, o sea, esto de hacer las elipses, ¿no? El encaje o estos bloques previos, ¿no? O geométricos, digamos, es uno de los primeros ejercicios que hacemos, ¿no? Cuando queremos empezar a dibujar. Recuerdo que de niño, ¿no? Para dibujar un gato, bueno, pues hacías una bola que era la cabeza, otra bola que era el cuerpo y dos triángulos que eran las orejas, ¿no? La cosa es que llega un momento que creemos que ya superamos eso y que no es necesario ya hacerlo. Lo mismo tomar medidas, ¿no? O sea, vemos estas caricaturas de dibujantes tomando medidas con su lápiz y su pulgar y vamos, todos estamos familiarizados con esa técnica, ¿no? Pero por desidia, yo creo, la dejamos de aplicar o simplemente porque creemos que ya rebasamos ese nivel y ya no somos principiantes, ¿no? Pero estas herramientas es que no son únicamente para principiantes, o sea, siempre son útiles, ¿no? Entonces, no hay que dejarlas de utilizar. Les digo, muchas veces el cambio para mejorar nuestro trabajo ya está, o sea, ya lo conocemos. Simplemente es cosa de aplicarlo. Ustedes aquí en YouTube van a encontrar cientos de videos de estas técnicas, ¿no? Y en realidad no hay más, o sea, y lo mismo para otras cosas, o sea, por ejemplo, para igualar un color en el óleo, etcétera, pues los, digamos, los métodos ahí están y no hay más, ¿no? Pero hay veces que se nos olvida y no los aplicamos. En fin, creo que no hay más que decir, creo que quedó aquí demostrado. Les digo, estos tres dibujos yo los hice con toda mi capacidad, o sea, con la técnica que tengo, digamos, no pretendía hacerlo mal, ¿no? O sea, el primero intenté hacerlo lo más realista que pude, ¿no? Pero aplicar estas simples herramientas hacen que nuestro trabajo mejore mucho. En fin, espero que esta sugerencia les ayude a mejorar su trabajo. Y bueno, ya saben que cualquier duda, comentario o recomendación la pueden dejar aquí abajo en la sección de comentarios y nos vemos en el próximo video.